Estamos contentos, hemos visto al equipo concentrado, activado, pero es que todo cuesta mucho. Ya estáis viendo lo que está pasando en la Copa, lo que pasó ayer. Asuna en la prórroga, con muchas dificultades, Mallorca afuera, equipos de primera división con muchas dificultades, hoy el Athletic Club en los penaltis, el Barcelona hace el último momento. Todo cuesta mucho y hoy creo que somos justos vencedores, hemos tenido muchas ocasiones muy claras y al final nos vamos para la casa sin haber encajado, que también es importante, y a pensar en el sábado. No sé si tanto como eso, pero sí que es cierto que hemos iniciado muy bien el partido y seguramente si hubiésemos marcado una de las muchas ocasiones, y sobre todo muy claras, nos podemos haber ido al descanso con 0-3, por ejemplo, dos situaciones que han sacado debajo de la línea de gol el Oroñez. Bueno, también cada vez el campo está peor para hacer un juego dominante, un juego preciso por dentro como hemos iniciado haciéndolo, y que ellos también tienen sus fortalezas y han asumido ciertos riesgos, pero bueno, yo creo que no ha sido una situación de sufrimiento tampoco, creo que hemos sido superiores y que somos justos vencedores. ¿Qué buscábamos? Bueno, buscábamos tener control con Carlos, Dani, Izquierdo y Kanji, aparte de la velocidad de Ferran por fuera. Bueno, buscábamos eso un poco, tener ese control de juego, creo que lo hemos tenido durante gran parte del partido, y ese control nos ha ayudado, nos ha ayudado a manejar el partido, y bueno, yo creo que al final buscábamos, eso era lo que buscábamos básicamente, y en cuanto a la situación del portero, pues en el calentamiento, ha vuelto en mitad del calentamiento al vestuario, y tenía unas molestias y ha dicho que no podía jugar. Todavía no te puedo decir porque ha sido todo muy rápido, entonces, bueno, ha dicho que no podía, entonces tampoco no te puedo explicar demasiado, pero sé que no es el mismo sitio de la vez que se lesionó en campo del Levante, no te refieres a esa vez, ¿no? No podemos escondernos, esa es la realidad, y así lo he manifestado yo cuando me habéis preguntado. No estábamos nada contentos de los partidos que hicimos contra Real Madrid y contra Mallorca, para nada, y lo sabemos y lo hemos hablado internamente, y no nos doy emprendas en reconocerlo, y por eso lo he dicho públicamente. Sí, yo creo que hoy se ha visto un equipo distinto, se ha visto un equipo con una mentalidad distinta, con ambición, y al final creo que el resultado es muy corto para lo que ha podido pasar en el campo. Yo creo que al final cuando un partido, sea de la categoría que sea, va a 0-1, pues al final puedes tener momentos de sufrimiento, ¿no? Cualquier balón parado, cualquier balón largo, pero creo que hemos controlado bien el partido, que hemos gestionado bien las diferentes situaciones y que yo creo que todos somos conscientes que hemos podido marcar unos cuantos goles más. Bueno, no es cuestión de que me guste o no me guste, yo creo que nosotros tenemos que adaptarnos a esto. Está claro que el doble partido beneficia al equipo grande teóricamente, pero bueno, también hemos visto en años anteriores a doble partido equipos pequeños eliminados a los grandes, ¿no? Pero está claro que el margen de error se reduce con un partido fuera de casa, en un contexto difícil, en un campo complicado para el desarrollo de un partido. Pero bueno, yo creo que nos hemos adaptado, eso tiene mucho mérito, adaptarse a una situación como esta, no encajar goles, ser sólidos en la parte defensiva, y bueno, pues una cosa más. Lo mismo que te digo, yo creo que son situaciones que no podemos controlar, y en este caso, pues, Rodrigo todos sabemos que es un jugador muy bueno, buenísimo, y que es normal que los grandes equipos le quieran porque es muy bueno. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, es lo que decía el otro día, estas hipótesis y cada vez que hay un rumor no podemos salir a... Yo no me apetece salir a comentar cada vez que hay un rumor, cuando hay una realidad, pues ya seré el primero en salir a comentarla, no tengo ningún problema. Pero, ¿será muy listo para mí? Hombre, pues no es lo más agradable del mundo, ya llevamos, pues no sé, un mes y pico hablando del mercado, pues bueno, yo me gustaría hablar de los partidos, de los rivales, de los partidos que tenemos que afrontar, de lo que está haciendo el equipo, más que estas cosas, pero no pasa nada. Bueno, Carlos Soler lo hablamos muy bien, es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, que se adapta a jugar en diferentes posiciones, pero no la baja de daño parejo, es muy difícil de suplir por el jugador que es, por la jerarquía que tiene, por lo que representa para nosotros, pero bueno, veremos cómo nos apañamos. Y en cuanto, si vamos a repetirlo hoy, no hemos jugado pensando en el Barcelona, hemos jugado pensando en ganar hoy, en sacar un equipo lo más competitivo posible para ganar hoy, y bueno, a partir de mañana empezaremos a pensar en qué vamos a hacer contra el Barcelona.